La juventud saninista del Movimiento Cultural Leonel Rugama realizaron el primer festival urbano departamental Voces Victoriosas en la Sala Pilar Aguirre de la Cinemateca Nacional. Comentarte que iniciamos desde inicio de abril con la preparación de todos los muchachos, iniciamos con talleres de música, de danza para reforzar un poco de los conocimientos también. Sabemos que este género urbano ha crecido mucho en nuestro país, es por eso que siempre desde el Movimiento Cultural estamos promoviendo todos esos talentos jóvenes. ¿Habrá algún tipo de premiación? ¿Hay jurado? ¿Qué se va a evaluar? Claro que sí, hoy tenemos 10 participantes que están de todos los departamentos, hoy tenemos todos los municipios de Managua y los distritos también, vamos a estar premiando los tres primeros lugares. Todo ese talento también, siempre decirle que estamos súper contentos también a todos esos jóvenes y que todos son ganadores, pero hoy vamos a estar premiando los tres primeros lugares. El gobierno de Nicaragua ha venido promoviendo el talento nicaragüense. A nivel nacional se estará realizando este festival, arrancando el 8 de mayo en el departamento de Estelí, simultáneamente en Nueva Segovia y Masaya. Para mí es un privilegio, un honor, porque es la primera vez que se lo dan esta oportunidad de avanzar adelante. Es un sueño que he tenido por tanto tiempo desde que yo era niño. He ido a los canales, a las radios, hay algunos canales que me habían rechazado, otros canales me brindaban las puertas. Ahora con Erce Music y Mango Studios y la marca Pinolero Urbano, me han dado la oportunidad. ¿Qué trae hoy a presentar al grupo por acá? Bueno, hoy le traemos un show verdaderamente especial para las damas. ¿Qué expectativas que traes para este festival de canto? ¿Cuáles son? Bueno, ganar, venimos con toda la energía para eso. Estamos preparados, nos preparamos más o menos cinco meses, desde diciembre hasta esta fecha. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.